Camperos y francotiradores, llegan las copas for fun de Call of Duty donde no tienes nada que perder. Dispara cada día desde la plataforma que prefieras. Ve a lvp.es barra for fun y apúntate en la modalidad que más te apetezca. No lo dudes y apúntate. Hay 4.000 pecs cada día que luego podrás utilizar en fantásticos sorteos. Hay una copa de Call of Duty cada día y 4.000 razones para apuntarse. ¿A qué esperas para apuntarte a las copas for fun de la LVP? ¡Vamos a seguir la doble! ¡Le van a pillar con la espalda! ¡Suscríbete al canal! Amigos, buenas noches, bienvenidos. Ya estamos de vuelta a jornada número 3, Primera División Call of Duty Advanced Warfare. Ya sabéis, amigos, estoy aquí acompañado del señor Prieto. Iba a ponerte el cartel, Prieto, pero no lo tengo, no existe el cartel. Nunca hemos coincidido aquí. Muy buenas, Ángel. Buenas tardes. Tenía ganas ya de estar aquí de vuelta. Solo ha pasado una semana, pero hemos tenido un fin de semana muy intenso de Call of Duty con el campeonato del mundo. Y la verdad es que después de ver el torneo tenía muchísimas ganas de volver con los equipos españoles. ¿Tienes mucho que decir o qué? No. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te hable de eso? Yo creo que hay mucho que comentar. Bueno, yo te iba a decir para empezar que después de ver un fin de semana tan intenso y con tanto Advanced Warfare, tenía ganas ya de volver aquí con la Primera División. Ha sido un fin de semana fantástico, pero toca volver a poner los pies en la tierra y ver a los equipos que tenemos aquí, que son muy buenos la mayoría. Muy buenos. Yo, mira, te voy a hacer un análisis rápido y sencillo sobre lo que pasó en Los Ángeles. Yo creo que Gamers 2 hizo un papel fantástico, sorprendiendo a todo el mundo, incluyendo a los casters que siempre han estado diciendo ojo con este equipo, que juegan bien. Parece que tuvieron la mala suerte de toparse casi con el equipo que después más ha trepado por los Loser Brackets. Yo creo... Ese era el partido clave, lo perdieron 3-2 y el equipo contra el que ellos perdieron 3-2, después pasó creo tres rondas más para acabar top 7. Pues yo creo, yo creo que a mí el resultado me decepcionó, ¿vale? Quiero decir que el resultado me decepcionó, pero el nivel me sorprendió, ¿vale? Yo creo que aquí tenemos que diferenciar estas dos cosas. El nivel creo que fue bueno, mejor del que me esperaba, un poco irregular, eso sí. Y precisamente ese nivel irregular fue lo que le hizo a G2 perder partidos que yo creo que podrían haber ganado, como el que perdieron en la Losers. En la fase, el grupo que tenían era un grupo sencillo, de los más sencillos que había, ahí tuvieron suerte, lo aprovecharon bien. Eso es cierto. Te mostraron tener un buen nivel, a pesar de perder partidos difíciles por 3-0, creo que el resultado de algunos partidos no hacía justicia tampoco con lo que fue el partido en sí. El nivel fue bueno, pero los resultados malos. Creo que con el equipo que tenían y con el nivel que podrían haber alcanzado, creo que podrían haber hecho mejores resultados. Porque tal y como quedaron, ha sido como han quedado siempre. A mí el resultado me decepcionó, sinceramente. Pero el nivel fue bueno. Yo creo que hemos tenido el mejor equipo que hemos tenido nunca en unos Codchamps y hemos conseguido el resultado de siempre, ¿no? Pero bueno, ya digo, yo creo que muy mala suerte con ese emparejamiento del user bracket. Creo que fue una pena. Creo que casi cualquier otro equipo de los que habían caído se podría haber ganado ampliamente. Podrían haber ganado ese partido perfectamente. Ese partido sí. Tampoco me vale. Si ya entramos al detalle de ese partido, podemos discutir muchas cosas de ese partido. Pero se perdió y es lo que pasa. De todas maneras, dejamos el pabellón bien alto y esperemos que continuemos. Porque hemos sido de los mejores equipos europeos. Así que ahí está. La labor del equipo de Gamers 2. Enhorabuena. Ya están por aquí, creo, de vuelta en España. Así que, bueno, desearles lo mejor. Nosotros a lo que nos toca, chicos, que es arrancar esta jornada número 3. Ya sabéis, estamos aquí en la primera división de Call of Duty Advanced Warfare. Estos son los 10 equipos que están jugando este segundo sprint. Recordad que ahora las temporadas las dividimos en 3 sprints antes de la Final Cup. Y bueno, así están las cosas de momento en la clasificación. Arriba de AK, Spirit y Gamers 2. De momento ganando los dos partidos que han disputado. Con una victoria y una derrota se encuentran W System, Cerberus, Pain Gaming y Sirius Gaming. Y en la zona chunga, con dos derrotas, Overgaming, Kif y Evident Victory. Estos son los partidos que corresponden a la jornada número 3. Con el puntito rojo redondo, los que vamos a ver aquí en el streaming. Empezaremos con este W System contra D.A.K.A. que ya casi, casi está preparado para arrancar. Durante este encuentro, a partir de las 9, se van a jugar el Cerberus contra Kif, el Gamers 2 contra Evident Victory y el Spirit Gaming contra Pain Gaming. Buen partido ese, Spirit contra Pain. Y por último, cerraremos el streaming de esta noche con el Overgaming contra Sirius Gaming. Partido interesante, yo creo, porque Sirius va para arriba. Y Over, no sé, no sé muy bien para dónde va, pero creo que, no sé cómo lo ves tú, pero creo que puede haber sorpresas en ese partido. Antes de eso, quería comentar que el equipo, bueno, ya habéis visto que el equipo de D.A.K.A. viene de ganar sus dos primeros partidos. El primero creo que fue contra Evident Victory por 3 a 2 y el segundo fue contra el equipo de Kif por 3 a 1, me parece. W System ganó el, creo que perdió el, ganó a Pain en la jornada 2. Y en la primera jornada perdieron por 1 a 3 contra el equipo de Spirit, que posiblemente sea el mejor equipo online ahora mismo en la tabla. Es lógico, es lógico. Así que, un partido interesante por esta razón, porque por un lado el equipo de D.A.K.A. quiere consolidar su liderato. Estaría muy bien empezar con 3 victorias en los primeros 3 partidos. Digamos que te aseguras en gran parte ya, evidentemente, todavía queda mucho sprint por delante, pero te aseguras gran parte de... Sí, el primer tercio va bastante bien. Te puedes permitir errores, si más no, de cara a lo que queda de sprint. Y el equipo de W System, por el otro lado, pues intentará buscar una victoria importante para ellos, porque cambia mucho empezar 2 a 1, que 1 a 2 es bastante distinto. Y por otro lado también, este partido es interesante porque los jugadores, o 3 de los jugadores del equipo de W System, estaban en el primer sprint en el equipo jugando bajo el nombre de D.A.K.A. Y digamos que, claro, ahora los chicos que estaban antes en D.A.K.A. ahora están en W System, juegan contra el que era su antiguo club, que no tiene nada... bueno, que tiene jugadores evidentemente distintos, porque los que tenía ahora están en W System, pero bueno, es interesante por eso, porque es como... te enfrentas a tu antiguo club, eso... Sí, sí tienen mucho apego los chicos a los clubs. A estas alturas. No quería bajar la intensidad de tu argumento, Prieto, pero no sé si hay resquemores con los clubs a ese nivel. Pero me interesa, me parece interesante tu apunte. Lo que os va a parecer interesante a vosotros, chicos, es la oferta nueva que nos trae el Corte Inglés esta semana. Como ya sabéis, estamos trabajando para traeros ofertas todas las semanas, gracias a uno de nuestros patrocinadores, al patrocinador principal de esta primera división de Advanced Warfare, que es el Corte Inglés, ya sabéis, os trajimos la de PlayStation 4, y esta semana tenemos una nueva, en este caso, esa Xbox con tres juegos, el Assassin's Creed Unity y el Black Flag, los dos unidos al Rayman Legends, y ahí tenéis con la, por supuesto, la Xbox One, por solo 369 euros directamente, o si lo preferís, en 12 cuotas de 31,50. Esta vez, nos lo preguntabais la otra vez, esta vez hemos puesto cuántas cuotas son para que no haya sorpresas, así que, oye, 12 cuotas de 31,50, yo creo que es asumible para mucha gente, así que animaos, porque recordad, solamente en tiendas el Corte Inglés, vas a poder disfrutar de esta ofertaza, y si queréis la Xbox, si no la tenéis todavía, desde luego, no hay mejor oportunidad que esta. Gracias al Corte Inglés por traernos ofertas cada semana, y gracias, por supuesto, también por patrocinar la primera división de Advanced Warfare. También, por supuesto, agradecer a Madcats, también patrocinando esta primera división, y una vez hechos los requerimientos previos, vamos a analizar detalladamente este W System contra Deaka. Según Kaiser, el partidazo de la jornada, duelo de routers, según nuestro amigo de Tudela, digo Tudela, que luego digo Pamplona y ahí malentendidos, de Tudela dice que este es el partido clave, el partido de los routers, el partido que nos va a decir qué ISP hay que contratar. Mikkel, Psicotic, Supraz y Viper, en el lado de W System, y enfrente estarán los chicos de Deaka, compuestos por Iván, Gleix, Jurni, perdón, que se dice Jurni, no digamos Jurni, por Dios, y Palelo, en última instancia. Los mapas que vamos a ver en el día de hoy van a ser estos, empezaremos con un Biolab, Hardpoint, después el Buscar y Destruir será en Detroit, el primer Buscar y Destruir, el enlace en esta ocasión será en Comeback, el tomar la bandera en Retreat, y el último Buscar y Destruir, si llegásemos sería en ese Recovery. Prieto, ¿qué te parece este partido? ¿Es cierto que es un duelo de líneas aquí? No lo sé, no sé, qué línea tiene cada uno. A mí me parece que, analizando un poco los mapas, ya aprovechando que estamos cargando el primero, Biolab en punto caliente, es el punto caliente en el que las largas posiblemente tengan menos papel con Detroit, pero yo creo que aquí tienen menos papel todavía que en Detroit las largas, o sea que los equipos... ¿Las Amelis? Las Amelis aquí no sirven para nada, básicamente no sirven, o sea, un mapa en el que no sirve las Amelis, joder, yo personalmente soy un jugador de larga y este mapa lo odio, precisamente porque no sé jugar peor con corta y aquí solo puedes jugar con corta la mayoría de los hardpoints, a lo mejor en el de la plataforma y en el de la casa azul te puedes poner una larga y sí que es útil una Meli o un Val, pero este es el hardpoint en el que las cortas son más efectivas y llevar una corta cuanto mejor, pues mejor te va... Más útiles son las cortas al fin y al cabo. El primer audio del juego empieza este primer partido con el número 3, te quito los logos y empezamos del lado del equipo de WS, estamos con Viper, de momento se ha metido dentro el equipo de D.A.K., cambiamos a Supraz que sale del respawn con el Val, ahí consigue la primera, acabando con Maker, Supraz que ha acabado sin querer con su compañero, viene Palelo saltando, acaba con Supraz, ya está dentro ahora el equipo de WS, estamos con Viper aguantando en el segador, está fuera el equipo de D.A.K. preparado para entrar, Viper se encuentra al primero, se lo carga, ahí tiene al segundo, pero no consigue acabar con él, es su compañero Supraz quien lo consigue, Iván entra, acaba con Viper, disputa al Hardpoint en el equipo de D.A.K., de hecho se lo adjudican, vuelve a disputar el punto caliente, el equipo de WS, se mete en Mikkel, con la escopeta, se carga al primero, cuidado que busca la segunda, Hitmarker ahí, ha sido Maker quien ha saltado para acabar con él, Glyx acaba con Supraz, 13 a 16, se pone por delante el equipo de D.A.K., Glyx que sale desde hielo, ya están rotando los dos equipos al siguiente Hardpoint, está bien colocado el equipo de D.A.K., Maker que va a ser el último en salir, Iván desde la parte de arriba, intentando asegurar primero de nada el respawn, ahí se ha encontrado con ese jugador, esa baja es muy importante, se ha caído, ahí Iván, que mala suerte, porque esa baja era importante, y lo primero aquí Ángel, es controlar el respawn de la nieve. Sí, está claro, eso es lo que parece que están intentando controlar los dos equipos, ahí está de momento dentro el equipo de D.A.K., Maker desde las escaleritas, se mete ahora para adentro, punto en disputa, hay dos, hay empate de jugadores, ahora no suma nadie, por fin W System parece que gana el control, pero viene el equipo de D.A.K. desde fuera, desde la nieve, de esa posición tan ventajosa, Palelo entrando, perfecto con la primera baja, a punto de llevarse en la segunda, está un poquito ahí, retrasando la suma de puntos, si es D.A.K. el que está aprovechando ya por encima, 50 a 14, ventaja de 36, ahí se cubre Palelo, otra baja más para él, que nadie ve a Palelo, amigos, que se lleva la doble, puede ser la triple de Palelo, espectacular el arranque del jugador de D.A.K., que va a seguir defendiendo el hardpoint, no se va directamente, el equipo de W System no va a tener nada que defender, ya hay Palelo, nada más que los últimos puntitos, ya rotamos hacia el siguiente hardpoint, vamos a ver cómo llega, aparece Palelo, cuidado que está fresco hoy, dentro está Viper, aguantando dentro del almacén, encima de las cajitas, esperando a ver por dónde le sale la gente, aumento sumando aquí el equipo de W System, lo necesita porque están muy lejos, 30 a 64, 34 puntos, ahora unos poquitos menos, 30 puntos justos, Viper, intentado hacer lo que puede desde esa posición, de momento le está saliendo bien, pero entra Palelo otra vez, fortaleza Palelo, amigo, acaba con Viper, su plaza además se carga a su compañero, le lleva dos, creo, ya ha llegado a dos bajas sobre sus propios compañeros en esta partida, es Viper ahora el que entra bien desde fuera, está Maker dentro, subido también en las cajitas, parece el spot más amigable para los jugadores, de momento aquí sumando el equipo de Deaka de nuevo, ahí está la puntuación, 37 a 81, siguen poniendo con bastante distancia, entra desde fuera constantemente, el equipo W System sin mucho resultado, ahora Palelo desde el top, intenta acabar con ese jugador, va a rotar para entrar desde la ventanita, prefiere entrar por la puerta directamente, un poquito de prefire, consigue la baja, otra más perfecta de Palelo, impresionante cómo está este jugador en el día de hoy, no quiero, parece que Gleis se está matando más, pero me están gustando mucho, mucho las jugadas que está haciendo Palelo, defendiendo, rompiendo, aunque ahora cuidado, es una triple para el equipo de W System, va a conseguir recortar un poquito las diferencias, pero ahora mismo estamos con 40 segundos favorables al equipo de Deaka. El equipo de Deaka que tiene que empezar a sumar, ya están en el hardpoint de la plataforma, viene Gleis, se encuentra el primero, consigue acabar con él, acaba también con el segundo, Sico acaba con Gleis, Palelo acaba con Sico, intercambio de bajas cerquita del hardpoint, Maker que está solo encima de la plataforma, va a caer a manos de Mikkel, Mikkel que se mete dentro con Supraz, está ahí aguantando con el Val, viene el equipo de Deaka por la parte de abajo, es Gleis, quien se lo lleva en primera instancia, dos jugadores del equipo de Deaka en la plataforma, Palelo que sigue con vida, acaba de momento con el primero, muy lejos el equipo de W System, va a entrar a disputar al primero, es Supraz, acaba con Palelo, triple para el equipo de W System, estamos con Gleis, que reaparece en el morado, tira uno detrás, es Sicotic y acaba con él, Iván también saliendo desde el morado, acaba con el primero, no puede ya con el segundo, Supraz lo pilla desde la espalda, se activa el hardpoint del Biolab, punto caliente ahora mismo en disputa, está Gleis aguantando dentro, 23, 14, muchísimas bajas para Gleis, puede conseguir la doble, es doble para Gleis, es full team ahora mismo del equipo de Deaka, sigue aguantando Gleis, ahí tiene a otro, se lo carga desde la cadera, tiene otro más, lo pilla por detrás, no puede acabar con él de momento, pero sigue aguantando, ahí tiene a otro, Gleis que no puede acabar con él, es Mikkel, que lo remata con la escopeta, Iván consiguiendo bajas también, consigue la doble, la triple, es triple para Iván, uh, ese full team a punto de salir, Maker apuntando hacia el morado, aguantando bien el equipo de Deaka y ampliando la diferencia en el marcador, muchísimas bajas del lado del equipo de Deaka, Supraz acaba con Gleis, intenta entrar al equipo de W System, doble para Maker, se ha metido otro más, quedan dos dentro del equipo de W System, una para Psicotic y una para Mikkel, Palelo que sigue aguantando, tiene a dos delante que salen por morado, Palelo que se da media vuelta, pero es Supraz quien acaba con él, Gleis acaba con Viper, Mikkel acaba con Maker, por fin está consiguiendo bajas el equipo de W System, pero no es suficiente, Supraz aguantando en el secador, ahí va el primero, lo deja tocado, tira las frags para intentar rematarlo, viene el equipo de Deaka por todas partes, Palelo desde hielo, acaba con Supraz, doble para Deaka, doble también para el equipo de W System, que sigue aguantando, 185 puntos a 113, empiezan a remontar la diferencia en el marcador, Gleis que se mete, desde la cadera acaba rapidísimo con Psicotic, doble para el equipo de W System, buena baja de Iván, que ha aplastado a Supraz completamente, Iván que puede conseguir otra más, doble para Iván, triple para el equipo de Deaka, otra de Palelo, otra de Iván con el ball, tiene que echarse hacia atrás, porque se ha quedado sin balas, y tiene que recargar, vienen dos jugadores del equipo de W System por delante, Palelo y Gleis tienen que aguantar desde dentro, de momento cae Palelo, Gleis que está completamente solo, contra todo el equipo de W System, no está solo porque viene Maker con la triple, aguantando dentro el equipo de Deaka, W System que no puede hacer nada, con esas bajas que está consiguiendo el equipo de W System, pero realmente el marcador no refleja tanto lo que está ocurriendo, muchísimas más bajas del equipo de Deaka, pero tan solo 30 puntos de ventaja para ellos. W System que en estos últimos momentos, están consiguiendo mantener bastante bien la puntuación, están entrando en los carpos, están sumando poco a poco los puntos, al principio del mapa, así que han ido más a por la kill, y después se han organizado bastante mejor, así que de momento les está saliendo bien, cuidado porque es una triple para el equipo de W System, doble para Mikkel, a ver si no le van a dar la vuelta a esto todavía, 3.36, hay tiempo de sobra evidentemente, Psicotic se sube para arriba del tezcado, ese jugador que le viene por el amarillo, no lo consigue, al espalelo otra vez, entrando Mikkel para adentro por el naranja, va a conseguir esa baja finalmente, sube para arriba, desde arriba le ven, perfecto Iván que estaba desde abajo, vigilando perfecto, ahí está Supra subiéndose, vamos a ver si puede meterse el equipo de W System, va a girar para entrar desde la puerta, perfecta también la defensa nuevamente del señor Iván, que lleva ahí un rato, es una triple para Iván, defendiendo perfectamente ese hardpoint, sumando para el equipo de Deaka, puede ser casi definitivo, si aguantan así, es otra más de Supra, vamos a ver que puede hacer, todavía queda Gleix con vida dentro y sumando, y se va a quedar ahí, porque ya está rotando para el siguiente hardpoint, el equipo de W System, la ventaja que estaba en 30 puntos antes del hardpoint anterior, está en 55, espectacular, lo bien que lo ha hecho el equipo de Deaka, en ese hardpoint, vamos a ver que puede hacer ahora en el siguiente, Supra que empezaba con esa doble, no ha podido resistir tampoco mucho más, Mikkel entrando desde la ventana, W System al asalto, no pueden con Gleix, que se hace la doble, al final acaba muriendo Mikkel, acaba muriendo también Gleix, es una triple para el equipo de W System, por fin le dan la vuelta al hardpoint, se meten para adentro, vamos a ver, porque tienen 50 segundos que remontar, así que tienen que aprovechar cada uno de los 30 que le quedan aquí, pero no va a poder, porque acaba entrando desde fuera, perfecto también Iván, otra más de Gleix, una doble de W System para intentar seguir manteniéndose, pero sumó unos cuantos puntitos aquí el equipo de Deaka, pese a todo consiguen más o menos ralentizar la sangría que estaba sucediendo, 135 a 176, 35 puntos, 40 puntos más o menos de ventaja, todavía para el equipo de Deaka, que tienen el mapa muy encaminado, quedan menos de dos minutos, Mikkel desde la plataforma, ve perfectamente a Gleix, y se lo lleva por delante, otro más desde lejos de Mikkel, esa bala está funcionando perfecta, al final se lo acaban cargando, pero consiguió hacer bastantes estragos, aguantando aquí el equipo de W System, vamos a ver si se la juega Deaka a no morir, aguantando de momento el equipo de W System, sumando puntitos, 150, 185, 35 de diferencia, Viper va a conseguir esa buena baja, al final entra Palelo y se lo carga, pero responde bien Mikkel, otra vez Maker, otra doble de Maker, perfecto, Psicotic no puede aguantar tampoco demasiado, aunque se llevó uno por delante, intercambio de galletas, al final se queda el equipo aquí de Deaka, 154 a 190, 1 minuto, 15 segundos, muy, muy, muy difícil realmente para el equipo de W System. Tiene que sumar el equipo de W System, sí o sí, en este Hardpoint, aunque sean 10 segundos, pero tienen que sumar sí o sí, porque quedan 65 segundos en juego, y la diferencia es prácticamente de 50 puntos, pero está sumando el equipo de Deaka, y ahora mismo si no suman todos los puntos, el equipo de W System, en el siguiente Hardpoint, me parece que ya se acabó, si es que no se ha acabado ya, me parece, 50, tienen que sumarlos todos, efectivamente, si lo suman todo el equipo de W System, podrían empatar el partido, no tienen que dejar que dispute, de momento Miquel acaba con Palelo, cuidado que el equipo de W System, podría remontar esto, Miquel apuntando hacia el morado, tiene que entrar tan solo 5 segundos, el equipo de Deaka dentro, de momento entran Gorladoble, Maker dentro, ya está el equipo de Deaka sentencia al partido, va a ser 1-0 para el equipo de Deaka, matemáticamente W System, que tenía una oportunidad en el Hardpoint de la plataforma, tenían que sumar, si hubieran sumado un poco más, todavía podrían haber, y hubieran hecho efectivamente mejor este Hardpoint, madre mía, Glikes, podrían haber tenido alguna oportunidad, pero Deaka se lo ha quitado rapidísimo, Glikes que está increíble, 50 bajas para Glikes, en el primer mapa, y más 30 para los otros 3, o sea, increíble cuántas bajas ha conseguido el equipo de Deaka, muchísimas, muy pocas del equipo de, para el equipo de W System en comparación, pero ya te digo, hasta el final no se ha reflejado del todo, esa cantidad de bajas, esa diferencia de bajas tan grande, del equipo de Deaka en comparación, porque la diferencia, te digo, antes del último Hardpoint, que era de 40 puntos o así, tampoco es tanto, teniendo en cuenta todas las bajas, que ha conseguido el equipo de Deaka, o sea, 50 para Glikes, o sea, increíble, y 9 tomas. Pues sí, espectacular Glikes, de momento, claramente, el jugador más destacado en este primer mapa, y bueno, victoria, aquí para el equipo de Deaka, que se ponen 1 a 0. Chicos, nos comentan que hay problemas con el audio, con el retraso del audio, y con el retraso también de otras cosas, así que, vamos a parar el streaming, no os preocupéis, no os alarméis, vamos a intentar volver lo antes posible, simplemente vamos a apagar, reiniciar el ordenador, seguiremos aquí en la partida metidos, a esperas de poder recuperar el streaming, así que, lo dicho, hacemos un parón mínimo, de un par de minutos, lo que tardemos, lo dicho, en reiniciar, y volvemos enseguida con este segundo mapa, hasta ahora. Bueno chicos, ya estamos de vuelta, esperemos que ahora el sonido vaya un poquito mejor, pediros disculpas, por esa pésima calidad que se ha ofrecido en el primer mapa, pero, esperemos que se haya solucionado todo, decírnoslo por aquí, recordad que también podéis comentar lo que queráis sobre el programa, en almohadilla.com primera 3, es el hashtag que estamos utilizando hoy, no sé si lo había dicho hasta ahora, pero, almohadilla.com primera 3, supongo que habréis visto que lo estábamos poniendo por ahí en pantalla, y ya vemos por aquí también los primeros tweets, gracias a todos por participar, recordad que hemos tenido que parar un momento el streaming, que estábamos viendo este partido, este W System contra The Aka, de momento victoria de The Aka en el primer mapa, una victoria que bueno, la verdad es que lo que decíamos, quizá no han conseguido tanto ritmo en las bajas, salvo Glykes, que ha estado a otro nivel, y W System parecía que estaba sacando un poquito más de rendimiento, en ese sentido, pero al final The Aka ha dominado el mapa, básicamente ventaja de 30-40 puntos constante. Yo creo que ha sido al revés, o sea, The Aka ha conseguido muchas más bajas que W System, pero la diferencia en cuanto a puntuación no ha sido tanta, no ha sido tanta comparación con las bajas que ha conseguido uno y otro equipo. Bueno, ahora estamos cargando este BIDM Detroit, mapa número 2, mapa número 2, 1-0 de momento gana el equipo de The Aka, por lo tanto, ahora, como sabéis, es al mejor de 5 mapas, y ahora The Aka le quedan 2 mapas más, no creo que vaya a ser un 3-0, ni mucho menos, creo que W System va a pelear muchísimo el partido, y posiblemente, nos vayamos a, no sé si a un quinto mapa, pero a un cuarto, a un cuarto casi seguro, casi seguro, pondría la mano en el fuego, que no vamos a ver un 3-0 de The Aka ni de coña, parece que vamos a tener que volver a empezar el mapa, lo teníamos ya cargado, pero se han equivocado de lado los jugadores, así que... ¡Qué sorpresa! Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, en buscar y destruir en Detroit, es un mapa que, bueno, ya lo he dicho muchas veces, que me gusta en todos los modos, sinceramente, este Detroit, en ataque, yo creo que la única opción viable, en este mapa, o sea, es un mapa en el que, hay una opción, viable para mí, que es atacar a la bomba de A, es decir, 4 jugadores van a la bomba de A, una apunta con el sniper desde atrás, el otro rushe a la escuela, porque no puedes plantar, si no has controlado primero el, perdón, la escuela, no, ¿cómo se llama? No, la parte, el segundo hardpoint, ¿cómo se llama eso? Una especie de sala de espera. Ah, las urgencias. Las urgencias, eso. No, eso es el medical, eso es el medical, el verde, el verde, me refiero al verde. Si no rusheas el verde, y matas al que está dentro, porque en defensa va a haber uno en verde seguro, en verde va a haber uno segurísimo, y si no matas al que está dentro, no puedes plantar la bomba, porque si no te van a matar, entonces, lo único viable en este mapa, para mí es, el portador de la bomba que aguante, hasta que haya un jugador que rushe el verde, mate el que está dentro, si no lo mata, has perdido prácticamente el ataque, o sea que, el ataque depende de esa primera baja, y que haya uno también con el sniper desde atrás, uno controlando el medical, y plantar la bomba, la bomba de A cuanto antes. El objetivo de B, el de la escuela, es viable solo, cuando, cuando ves que el ataque no te ha salido bien, cuando te quedas con inferioridad, y dices, bueno, pues, con inferioridad, en la bomba de A no voy a poder plantar, o sea, va a ser imposible, pues voy a intentar rotar por el garaje a la escuela, y intentar plantar al objetivo de B. Pero ya te digo, o sea, el ataque así sobre el papel, el único viable es en la bomba de A, otra cosa que hacen los equipos es, pues esperar en el garaje, esperar la oportunidad de atacar a la escuela, pero creo que aún así, es complicarse un poco la vida, y que, y que es perfectamente, puedes atacar todas las veces a la bomba de A, que te puede salir bien siempre. En este mapa son más fáciles las defensas, precisamente porque, porque, la única opción viable para mí en ataque, no es la única opción viable, pero sí que es la más viable, con diferencia para mí, y precisamente por eso, las defensas suelen ser, bueno, son mejor en este mapa, porque sabes casi siempre, lo que va a hacer el otro equipo, y si, o sea, tú puedes defender a la bomba de A, si el otro equipo quiere ir a la bomba de B, tú tienes tiempo en defensa de moverte, porque en defensa, el recorrido que tienes de la bomba de A a la bomba de B, es muy pequeño, y en muy poco tiempo, puedes ir de una bomba, de una bomba, de la escuela al, al verde, o del verde a la escuela, es muy, en defensa es muy pequeña, es muy pequeño el recorrido, porque no es lo mismo que en ataque, que para rotar tienes que, tirar hacia atrás, ponerte por, meterte por el garaje, o por el atlas, y te metes por el atlas, te van a ver, entonces te tienes que meter por el garaje, tienes que, digamos, recorrer todo el perímetro del mapa, en defensa simplemente vas por atrás, y te metes a la escuela desde verde, si quieres, o viceversa, así que en defensa, este mapa es, para mi, es mejor que atacar, en, yo siempre me coloco personalmente en verde, un jugador en verde, simplemente, otro que rushe el medical, el medical, y, el otro que controle medio con el sniper, que es lo que suelen hacer los equipos, o, y otro rusheando por garaje, yo creo que, que esa es la defensa estándar, al menos la estándar, sobre el papel la que, la que hace la mayoría de los equipos, rushear el garaje, a mi me parece, o sea, rushear el garaje en el sentido no de, no de colarte por la espalda, a mi eso me parece un error, o sea, para mi lo mejor es, te cuelas hasta garaje en defensa con el SM1, y los esperas allí, porque vas a tener la, la posición ganada, si sales y te arriesgas a matar a alguien, puede, puede que te maten a ti, entonces el equipo contrario, si que tenía, si que, si que tendría ahí un, un punto, un punto a su favor, yo lo que suelo hacer es, si rusheo, rushear por garaje y esperar, esperar, o sea, desde el suelo, detrás de la ambulancia, y ahí tienes la posición ganada, si quieren atacar por ahí, ahí si te pones ahí, sabes que no van a poder atacar al objetivo de B, y si, y estás ahí y dices, no viene nadie, pues ya sabes que van a ir a, así que es una, es un buen spot, y tienes a otro en verde, y con dos jugadores cubres prácticamente todo el mapa, con dos jugadores tan solo, entonces por eso la defensa es mejor, y bueno, los otros dos en defensa, pues, uno con el sniper, siempre yo creo que, en buscar y destruir en todos los mapas, tiene que haber un sniper, creo que es importante, en todos, en todos tiene que haber un sniper, alguien que sepa utilizarlo, es importante para mí, y bueno, pues básicamente eso, el mapa consiste, consiste en eso, las defensas más fáciles que el ataque, precisamente porque con dos jugadores en defensa, cubres todo, todo, todo el mapa, y en ataque necesitas, por lo menos a tres jugadores, para, para atacar al objetivo de A, y dependes de conseguir la primera baja seguro, porque en A no puedes atacar con un jugador menos, y, si te quedas con un jugador menos, ya tienes que ir al, al objetivo de B a la escuela, por lo que tienes que rotar todo el mapa, pero seguramente habrá alguien ya esperándote en garaje, o sea, el ataque aquí es muy complicado en este mapa, y requiere mucho trabajo en equipo, buena comunicación, y, y que el jugador que vaya a rushear, y que vaya a conseguir la primera baja, es importante, aquí no puedes atacar pasivo, o sea, en este mapa, si atacas pasivo, no ganas el ataque, jamás, es muy difícil romper esas defensas, siempre son enfrentamientos, en los que la defensa tiene una posición ventajosa, un head glitch desde el que cubrirse, una esquinita desde la que mirar, y romper y conseguir las primeras bajas, la verdad es que, suele ser bastante difícil, una defensa en la que tenga, o sea, la que como decías, tenga la posición ganada, porque aquí en defensa siempre vas a tener la posición ganada, la única manera de romper esa defensa, es siendo agresivo en ataque, o sea, evidentemente no la vas a romper, siendo pasivo, es imposible ganar un ataque, esperando, simplemente a que el equipo rival cometa un error, porque en defensas no se cometen errores aquí, es que es, o sea, solo tienes que aguantar desde verde, y si desde verde consigues la primera, pues, hostia, ya está, ¿sabes? El otro equipo se queda con tres, y con un poco de, solo con un poco de suerte, ya, ya está, ya ganas la ronda, pero bueno, en realidad es sobre, esto sobre el papel, luego en el juego, la verdad es que la cosa es mucho más complicada que, que todo esto, es mucho más difícil, hacerlo es, es complicado. Bueno, estábamos esperando a Palelo que volviese, porque ha tenido un problema con su consola, como, a la primera no consiguieron entrar normalmente, y a la segunda, cuando lo volvieron a intentar, falló la consola de Palelo, así que se fue a reiniciar, estamos volviendo a cargar este mapa por tercera vez, esperemos que acierten con los equipos a la primera, y que no falle ninguna consola esta vez, para intentar que no nos retrasemos mucho más, las 9 y 5 ya, 9 y 6 de la noche en este momento, solamente hemos jugado un mapa, pero, yo creo que puede ser un partido, un partido bastante interesante, vamos a ver qué pasa en este buscar y destruir, de momento me parece, me da la impresión de que de AK, está matando más, pero, creo que WSystem, a nivel de equipo, puede dar la sorpresa, no sé si este va a ser el mejor modo para ellos, pero, confío en que WSystem, le pueda, le pueda poner las cosas realmente difíciles, al equipo, al equipo de de AK, vamos a irnos para allá directamente, con el juego, que ya nos habéis visto bastante las caritas, y arrancamos ya con este, mapa número 2, buscar y destruir en Detroit, ahora sí, arrancamos perfectamente, estamos desde el punto de vista de Gleix, adelantándose ya el equipo, directamente hacia la bomba de A, vamos a ver qué pasa en verde, de momento no ven a nadie, hay un jugador en el medio, que se equivoca, yo creo aquí, no vemos el Killlog, o es mi impresión, ha muerto Supraz, ahí está saliendo Gleix por la puertecita de atrás, vigilando ese jugador al final, es un cadáver, va a llevarse la segunda, que bien Gleix, acabando con Mikkel, que no estaba en el mejor sitio posible, quizá, metiéndose para adentro Gleix, de la escuela, y han hecho una rotación curiosa, por la parte de atrás, les ha salido bastante bien, porque va a tener cancha aquí Gleix, para plantar sin ningún problema, es un 2 contra 3, ventaja para el equipo de Deacara, con bomba plantada, pero Psicotic igual a las cosas, acabando con Maker, Gleix se va a quedar vigilando la parte trasera, 2 para 2, bomba plantada, 37 segundos, Iván consigue acabar con Viper, y se queda solo Psicotic, se queda completamente solo, metiéndose por el parking, saliendo por las escaleritas, mira a la derecha, mira a la izquierda, difícil esta situación, y tiene al primero, consigue acabar con Iván, le queda solamente Gleix, vamos a ver que hace Gleix, de momento se está moviendo, está escapando, a ver si intenta el ninja, ahí lo está intentando Psicotic, pero debería aparecer Gleix, en cualquier momento, para acabar con el Psicotic, no le va a dar tiempo, ni de lejos, llega Gleix, para acabar con él, ese ninjazo, demasiado arriesgado, yo creo, no quedaba tan poco tiempo, si no sé por qué, no lo ha ido a buscar, o sea lo ha visto, lo ha visto, al entrar a la escuela, al menos 2 o 3 segunditos, pegarte una vuelta, no hubiera estado nada más, Gleix solo ha tenido que pirarse, y decir, bueno, pues dentro de un rato vuelvo, y te mato, si me estás desactivando, pero bueno, buen intento, el ataque era bueno, es lo que hemos dicho antes, han rusheado todos la bomba de A, y luego han decidido rotarlo, que me ha parecido una buena decisión, han rotado por el fondo del mapa, sí me ha parecido una buena decisión ahí, lo que pasa que, que han muerto dos jugadores del equipo de, de WS y les ha pasado, les ha pasado factura, empieza esta ronda número 2, ataca el equipo de WS, el portador de la bomba es Psicotic, y esta vez, van a rushear por la muralla, hay un jugador del equipo de Deacan Garaje, ¿quién es? Ahí va WS y Cótica, a intentar conseguir la baja, pero es Iván, quien acaba con él, no ha dado bien el callout, el equipo de WS, Supraz acaba con Iván, es un 3 para 3, meténdose ahora por la ventana, apuntando hacia la escuela, puede, puede, tiene una oportunidad para plantar aquí, el equipo de WS, el portador de la bomba, que es Viper, Supraz, cubriéndolo, aguantando desde la esquina, Deacan que no se lo espera, me parece, hay un jugador mirando por ahí, oliéndose algo, 43 segundos por delante, Supraz, cada baja, ahora una baja va a ser muy importante, Supraz que intenta escuchar algo, va a sumar, 33 segundos, se le acaba el tiempo al equipo de Deacan, la primera es para Gleix, es un 3 para 2, Supraz, que lo intenta pillar por detrás, pero no consigue la baja, sigue apuntando, Viper acaba con Gleix, un Viper doble para Maker, Maker que le da la ronda a su equipo, 2 a 0 para el equipo de Deacan, y error del equipo de WS, buen planteamiento, buen rush, pero el primer error ha sido, no dar el callout bien de Iván, en garaje, correcto, y después, esa doble de Maker, que más que un error de Deacan, perdón, de WS es un acierto, del jugador de Deacan, sí, puede haber sido así, un poco parece que Deacan, está solventando muy bien, las gunfights, aquí en este, en este buscar y destruir, de momento, 2 a 0 para ellos, una ventaja importante, de bajas ahora mismo, Iván, ruseando directamente por el parque, se va a meter por la puerta trasera de la escuela, y está esperando ya un jugador, le lanzan esa granada, va a tener que salir de la posición, Iván que se escapa con vida, cuidado porque ha tenido un poquito de fortuna aquí el jugador de Deacan, pero vuelve a asomar, ahí le tiene, le tiene completamente visto y vigilado, pero no se lo han conseguido cargar, así que fallando ese, ese jugador que está ahí metido, buena posición, pero no está acertando con las balas, Iván vigilando también, el hospital, se mete para adentro, la recepción del hospital, cruzándolo, hacia la calle del hotel, esperando ahora el equipo de Deacan, un huequecito, una baja, para poder meterse para adentro, parece que están hostigando un poco ese objetivo de B, otra vez, Gleix abriendo la lata, perfecta la melé de Iván, es una doble de Gleix, en el otro lado del mapa, se queda solo Supraz, que ha conseguido llevarse a Gleix por delante, pero está tocadísimo en el atlas, en el medio, en el cubo, ahí, 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 amigos Supraz, que te persiguen, que estás muy tocado, muere aquí Supraz, y esto va a ser el 3 a 0, Deacan de momento, imparables, mucha paciencia en esta ronda, rotando por el mapa, confundiendo un poquito, yo creo, a sus rivales, y al final esa doble de Gleix, otra vez Gleix, igual que en la primera ronda, abriendo la lata, consiguiendo bajas fundamentales, esas primeras bajas de la ronda, que son las que te dan la victoria, 5-2 para Gleix, y insisto, de las 3, dos rondas son suyas. Madre mía, cómo está el equipo de Deacan, y además, era un ataque, ha sido un ataque fallido, a la bomba de B, realmente, o sea, han intentado meterse, pero no han podido, y a partir de eso, ha sido improvisar, y les ha salido bien la improvisación, así que 3 a 0 para el equipo de Deacan, lo intenta ahora el equipo de WS, van a rushear, ahí está Supraz, el primero, pero tiene a 2, del equipo de Deacan, Psicotic responde también, consiguiendo la doble, no me cambia la cámara, por favor, Viper y Psicotic contra Maker, Ivana, Ivana se encuentra el primero, consigue acabar con él, pero responde Psicotic con la tercera, es un 1 contra 1, Maker que se lo encuentra en el Medical, y se lo carga, va a ser el 4 a 0, otra vez Maker, solucionándole la ronda a su equipo, vaya defensa, tan agresiva el equipo de Deacan, una fantástica defensa, realmente, no se lo esperaba, ahí el equipo de WS, 4 a 0, para Deacan en este segundo mapa, a este paso, WS no va a tener ninguna oportunidad, en este buscar y destruir, si es que todavía la tiene, bueno, todavía la tiene, todavía la tiene, dos rondas son dos rondas, no es tan sencillo, podemos poner a Ángel 1 a 0 en mapas, perdón, mil perdones, Prieto, tienes toda la razón, lo voy a poner ahí, ahora mismo, ahí está, 1 a 0 para Deacan, que se llevó el primer hardpoint, Supra, una vez Glikes, haciendo el carrito completamente, vaya tela, Glikes, como has venido hoy muchacho, saliéndose por la parte trasera, vamos a ver si se mete en la calle, en el momento Glikes, que está muy confiado de sus habilidades, pega ahí un respingo, parece que ha podido ver algo, tiene un jugador justamente a la salida a la derecha, bajándose por la calle, ya casi en el cubo de Atlas, podría salir Glikes sin ningún problema, pero vigila también su espalda, por si acaso, no se le ocurre al jugador de WS, entrar por la ventanita, pillar a Glikes de espaldas, hubiera sido una buena decisión, está Glikes esperando a su compañero, diciéndole, pero vienes o no vienes, porque estoy aquí, completamente, expuesto, Glikes moviéndose, tiene un jugador en la calle, al final no le han visto, Palelo, que es el portador de la bomba, muy lento, muy dormido, Palelo, se lo carga Viper, Glikes ahora ya sabe donde hay, al menos un rival, vamos a ver si le puede pillar, madre mía, Glikes, que no falla una bala, se lleva todos los enfrentamientos, todos los duelos son para él, va a intentar recoger esa bomba, ahí la coge Glikes, que se va a ir hacia el objetivo, de donde le está esperando el jugador, de WS, y esta va a ser la primera ronda, y vaya mapa se está haciendo, Glikes creo que han sido tres bajas para él, las tres bajas de AK, han sido suyas en esta ronda, no le ha servido para ganarla, pero yo creo que Palelo estaba ahí, un poquito lento esperando, no sé, había tiempo de sobra para haber plantado en A, se ha ido hasta el fondo, no sé si esperaba rotar o qué, pero al final, se lo han acabado llevando, y aquí, muy bien la maja de sobra, de sobras, muy bien, y además llevaba el bal, y se ha puesto bien, para no tener desventaja, una cosa que he descubierto, en estos Cotschamps, y que no lo sabía, es que los primeros disparos, después del salto, son más precisos, y hacen un poquito más de daño, el oído de los casters, ¿eso es estadístico? Sí, lo dijeron los casters, o sea, power shots, los llamaban, en el salto, los dos, tres primeras balas, son un poquito más dolorosas, que las otras, bueno, pues empieza esta ronda, número 6 de momento, empieza bien el equipo de W System, tan bien, que se ha quedado solo Maker, contra todo el equipo de W System, puede ser el 4 a 2, ahí he visto al primero, Maker que va a encarar, gana el primer challenge de momento, pero lo pillan por detrás, 4 a 2, dos rondas seguidas, para el equipo de W System, esta le ha costado, mucho menos que la anterior, y lo que decías, me parece curioso, porque no tenía ni idea, no tenía ni idea, pues yo también me llamó la atención, porque yo, a lo mejor ahora soy muy nojo, no juego tanto, como para saberlo, pero si, estas primeras balas, yo sí que juego, pero no lo sabía, pues por lo visto, esas primeras balas, no sé si son el doble, evidentemente no, pero sí que, o son más precisas, o hacen más daño, o las dos cosas, eso entendí yo, de los comentaristas, muy buenos comentaristas, son genios, desde luego, la gente que hay por ahí, en Estados Unidos, es una maravilla escucharles, bueno, estamos con esta ronda, número 7, de momento, sigue manteniendo, dos rondas de ventaja, el equipo de Deaka, Maker desde lejos, que no tiene tantos reflejos, se va a llevar el hitmark, yo creo que atravesó ahí, un poquito la pared, Psicotic, se encuentra con uno, va a intentar defenderse, se va a quedar aquí escondido, haciéndola del campero, van a conseguir la baja sobre Parelo, vamos a ver, puede ser la doble, es una triple, para el equipo de W, existe en doble de Psicotic, que no sé ni cómo lo ha hecho, sí, ha habido ahí una cosa muy rara, Maker en el cubo de Atlas, está completamente sobrepasado, pero se va a conseguir llevar la segunda, aún así lo tiene muy complicado, tiene todo el mundo encima, se muere, y esto es 4 a 3, te lo he dicho Prieto, cuidado porque dos rondas son muchas rondas, una ya no es tanto, pero dos, sí que lo son, y se ha hecho ya tres, el equipo de W System, de 4-0 a 4-3, y el B y D, que a Deaka se le está empezando a complicar. Pues sí, 4 a 3, sí que tenía una oportunidad todavía, el equipo de W System, tres rondas seguidas, primero cuatro seguidas de Deaka, y ahora tres seguidas del equipo de W System, vamos a poner el Oracle, que me lo piden por aquí, se me había, olvidadme personalmente, no me gusta mucho, pero bueno, si lo pedís, yo lo pongo, ataca al equipo de W System, psicotic de momento, con 10 a 6, liderando el marcador de su equipo, ataca a la bomba de A, el equipo de W System, esta vez el equipo de Deaka defiende mucho más pasivo, se va a meter psicotic por el Medical, seguramente no decide aguantar, que no se quede atrás el equipo de W System, porque ya sabemos que en ataques eso no funciona, tienen que rushear el verde tarde o temprano, quien está aguantando por ahí es Supraz, no sé si con el Ball va a poder ahí meterse, no va a poder con el Ball, porque si se mete, seguramente va a perder el Challenge, el portador de la bomba que es psicotic, sigue aguantando el equipo de W System, aguantando bien el equipo de Deaka, hay un jugador dando la vuelta, es Iván, Iván que la puede liar, pero lo pueden pillar también, la primera es de Viper, con el Ball, Supraz que se va a intentar meter, no, se lo piensa dos veces, ahí otra más de Mikel, acaba con Mikel, es un 2 para 4, ahí Supraz, a punto de conseguir esa baja, se ha quedado muy tocado, Glikes, Glikes que muere a manos de Mikel, se queda solo en Palelo, contra todo el equipo de W System, y va a morir, 4 a 4, otra ronda del equipo de W System, que calienta muchísimo el partido, 4 rondas seguidas, para W System, después de que Deaka consiguiera, también 4 rondas seguidas, muy bien W System, la verdad es que, es que, me está gustando mucho, como están jugando, sobre todo la ronda de antes, que no lo he comentado, el teamwork ha sido excepcional, cubriéndose muy bien los dos jugadores, aparte de esa doble de psicotic, sin querer, pero evidentemente ha sido, porque los jugadores estaban muy tocados, pero esta ronda la han hecho muy bien también, ha habido un buen apoyo, la verdad es que, eso es cierto, perdona, deja que apunte, que para mí, el error ha sido de Iván, de intentar venir por detrás, ya está, ya es arriesgado, es simplemente desde la zona del parking, pero bueno, ahí se la han jugado, 3 para adentro del equipo de Deaka, Maker se va a llevar la primera, sobre psicotic, ahí está Palelo ya, colándose por la parte de atrás, repitiendo la estrategia, de la primera ronda, la que le salió también, están viendo gente desde el fondo, pero no les interesa desvelar su posición, Palelo, que es esa buena baja, era importantísima, que se llevase a alguien, de todo el mundo que estaba viendo, se llevó a Miquel por delante, es un 4 contra 2, ahora mismo Deaka con oportunidades, Kevin Maker ahora está aquí muy rápido, le viene Viper para conseguir el relevo de Barabaja, pero está completamente solo Viper contra Gleix, Palelo e Iván Gleix, que plantan el objetivo de A, se mete para el verde inmediatamente, como asomes por ahí, Viper te van a matar, ahí está la baja, y Deaka que cancela esta racha de 4, que llevaba W System, se ponen con el primer punto de mapa, pero aún así, que B y D más raro, un equipo que gana 4 rondas seguidas, el otro hace otra vez lo mismo, 4 rondas seguidas, y ahora no sé qué va a pasar, ahora mismo está al 50% completamente, los dos equipos merecen ganar el mapa, pero Deaka ganando esta ronda se lo lleva, ganando una de las dos próximas rondas se lo lleva. Eso es, Deaka que no solo puede ganar este mapa, sino medio partido, porque pondría el 2 a 0 ya en el marcador, ataca el equipo de W System, nos quedamos con Viper, a ver por dónde ataca el equipo de W System, parece que va por el medio, defensa agresiva del equipo de Deaka también, vámonos con ellos, es Iván, que puede pillar al primero por detrás, pero no consigue acabar con él, puede morir, está en el garaje, la primera es para Viper, Gleix acaba con Supraz, una baja ahora para cada equipo, Iván que se lleva al segundo también, puede llevarse otro más, es doble para Iván, triple para Deaka, vaya defensa, Iván que se podría cargar otro más, pero es Miquel, que responde y acaba con él, cuidado con Miquel, es el único que queda con vida, ahí ve otro más, slasheado para intentar acabar con él, pero no puede, es ronda y mapa para el equipo de Deaka, que pone el 6 a 4 y el 2 a 0 en el marcador global. Pues sí, efectivamente Deaka que se hace con esta ronda, 6 a 4, el marcador bastante más apretado de lo que podía parecer en un principio, y al final ahí está la baja de Gleix, para mí el mejor jugador de este mapa, evidentemente en esas 4 rondas que ha perdido Deaka no ha estado tan acertado, bueno, salvo una que se ha llevado a 3 y al final ha acabado perdiendo la ronda, creo justo la del 4-1, creo recordarlo, si no me equivoco. También ha estado muy bien para mí Miquel, hay que decirlo, Gleix ha conseguido más bajas, pero Miquel ha conseguido bajas que han solucionado rondas, y que han acabado con rondas, es decir, últimas bajas antes de, o sea, para terminar rondas, y bajas que han permitido que rondas que parecían perdidas, pues pasaron hasta a favor del equipo de Deaka. Para mí Miquel, importante también, pero evidentemente Gleix con 12 bajas ha sido el que ha hecho más del equipo de Deaka, pero Miquel lo ha hecho muy bien también. En general todo Deaka ha jugado muy bien, me ha encantado el ataque, esta última defensa, o sea, en buscar y destruir, la clave es tener muy claras las cosas, o sea, aunque al principio de la ronda ves el que quedan 4 segundos y dices, vamos a rushear todos por medio, y rushear esto por medio, o sea, en buscar y destruir lo importante es tener claro lo que vas a hacer siempre, y estar seguro de que lo que vas a hacer te puede salir mal, pero también te puede salir bien, o sea, ¿sabes? O sea, puede salir mal evidentemente un rush por medio, como ha hecho el equipo de Deaka, puede salir muy mal, pero puede salir muy bien, como ha sido el caso también, en este caso han sorprendido al equipo de W System, que además ha coincidido que iban a atacar a la escuela, o sea, que iban a saltar por la muralla, como ha sido el caso, y ha sido un choque de tren, o sea, Deaka ha pillado por detrás, a W System completamente, dice Kaiser, el Prieto tiene que echar una de babas X de D, ¿pero por qué? No entiendo, quítame los loguitos, vamos para allá con este mapa número 3, Prieto, pues empieza, empezamos con Iván, porque lo decía Kaiser, y lo decía Ángel, pues empezamos con él, la primera es para Supra, la primera para W System, responde Deaka con la doble, una de Maker y una de Palelo, Iván que sigue aguantando desde arriba, muy atrás el equipo de Deaka, puede salir a la contra W System, es Maker, que sigue aguantando muy cerquita de la zona de respawn, Psicotic acaba con Maker por fin, W System que podría recogerla en cualquier momento, tienen que controlar cristales el equipo de Deaka, si quiere seguir defendiendo, Iván desde un buen spot, consigue la primera, puede llevarse también al segundo, pero viene Maker en apoyo, acaba con Supra, no se la puede llevar el equipo de W System, triple para Deaka, se la lleva Psicotic solo, a pesar de todo, ahora vienen sus compañeros por detrás, se la lleva Psicotic por arriba, y la va a lanzar de 1, 1 a 0 para el equipo de W System, evidentemente buen lanzamiento, estando solo, prácticamente es lo mejor que puedes hacer, 1 a 0 para el equipo de W System de momento. Insiste Kaiser, en que nos fijamos en Iván, será amigo suyo, primo o algo de esto, ahí está Gleix colándose, ah no, perdón, está en defensa, que uno se le va la pinza de vez en cuando, ahí se sube para arriba, vamos a ver si la puede lanzar, la melee la falla, perfecto, aquí Mikkel defendiéndose, con esos saltitos ha conseguido meterle las balas suficientes, hay que meter muchas balas al portador de la, ¿cómo era? del satélite, ¿no? y hay que llamarle, dijeron, la bola, hombre, que es una bola, ahí está Psicotic, metido dentro de los cristales, no consigue la baja sobre Gleix, que aparece perfecto, Gleix que se muere ante Mikkel, ahora, Mikkel recuperando la bola, va a intentar lanzar desde lejos, Supraz cubriendo la parte trasera, tiene que romper aquí Supraz, pero no consigue hacer nada, es una doble para el equipo de Deaka, muy bien defendido aquí, y van a salir con la bola controlada, Smaker moviéndose por la izquierda, yo creo que debería intentar lanzar por encima de las ruedas, la va a intentar matar, pero no, se equivoca aquí, yo creo, tenía que haber intentado lanzamiento, pero viene inmediatamente ya el equipo de Deaka para cogerla y volver a moverla por la derecha, muy solo, aquí, Palelo en el centro, es W System, perdón, el que la está moviendo y avanzando, ahí está Supraz que debería poder lanzar, no, se le mataron antes de que se pudiese efectuar el lanzamiento de esa bola, Psicotic subiéndose encima de las ruedecitas, ahí tiene un jugador al fondo que se muere, vamos a ver, bien vigilada la salida del reactor, donde va a haber bastante chicha, la bola de momento sigue estando controlada por el equipo de Deaka, no saben muy bien por dónde intentar desbordar, Psicotic aguantando, si muere Psicotic pueden tener serios problemas, se queda atrás a ver si la puede interceptar, no la consigue interceptar, lanzamiento bueno y ponen el 1 a 1 y van desde arriba, defendiendo en esa posición de la farola que tanto parece estar gustándole al equipo de Deaka, ahí de hecho no le están viendo porque no le han disparado, al final se lo acaban cargando, ya cuando abres fuego ya sí te ves muchacho, Supraz moviéndose con la bola por la izquierda, se mete por la derecha, va a intentar colarse por el textil para despistar un poquillo, se da la vuelta, madre mía el giro de Supraz, va a ser mate, qué bonito, espectacular la jugada de Supraz, no me sabía ese camino, pero qué bien le ha quedado al jugador de W System para poner el 3 a 1 a falta de 2 minutos en esta primera mitad. Pues estamos con Iván Pia, el primero en el medio por detrás, ha lanzado de 1 el equipo de Deaka y la ha metido, 2 a 3, sigue con ventaja el equipo de W System en el lado malo, el marcador, ahora por ahora favorece muchísimo al equipo de W System, de Maker que va a caer después de conseguir la primera sobre Mikkel, pero viene Gleix con la doble, Supraz acaba con Gleix, Supraz que tira la penta a miel, se la está llevando el equipo de Deaka, se la lleva Iván por el medio, le cubren sus compañeros, podría ser de 2, Iván que se va a meter, no llega a tiempo, vuela baja de Supraz en defensa, Maker intentando conseguir bajas, consigue la primera palelo, Maker que no puede pillarlo por detrás, va a intentar resetear la pelota al equipo de W System, pero la recupera Gleix que viene por arriba, la va a lanzar de 1 y eso va a entrar 3 a 3 para el equipo de Deaka que pone el empate en el marcador, Iván que sigue slayando, cerquita de la base del equipo W System, doble para Iván, Psicotic responde acabando con Iván, se la está llevando palelo por el medio, palelo que la puede meter de 2, la va a meter de 2, palelo se ha colado 5 a 3, a veces cuando improvisan más los equipos es cuando consigue meterse mejor a la base. Sí, es que en este modo también tiene un poco eso, de intentar sorprender al rival y que no te pille mientras vas para allá de conseguir tanquear las balas justas y meter el mate, no hay más, ahí está Supraz moviéndose por la derecha, la trayectoria buena para el equipo de W System, de momento no van a poder romper esa zona de los cristales, así que aguantando la parte de atrás, a ver si consiguen bajas, no las consiguen, es una triple para el equipo de Deaka, Supraz arriba diciendo, a ver a quién pillo, vaya a pillar al portador, perfecto, debería resetear la Supraz, vamos a ver, no, no, pero cómo lo hace Supraz, esquivando absolutamente todo, impresionante, al final se lo cargaron, pero ha conseguido vacilar, aquí muchísimo al equipo rival, Psicotic, vigilando la zona del reactor, la bola que se está moviendo justamente por el lado, por su lado izquierdo, no, si va a conseguir esa baja finalmente sobre Glyx, tiene otro delante Smaker, pero está mucho más asentado, perfecto para conseguir esas balas, es una doblera para el equipo de W System, 5 a 3 favorable todavía, el equipo de Deaka quedan 7 segundos, la bola que está en el reset, no va a haber tiempo de nada más, se va a terminar aquí esta primera mitad, así Psicotic la consigue lanzar, no, no va a tener esa oportunidad, se acaba aquí esta primera mitad, 5 a 3, y el equipo de Deaka, un poquito más cerca de llevarse este partido, por 3 a 0, aunque bueno, W System, es que, me está recordando un poco al Gamers 2, de los Conchamps, están mereciendo más en los mapas, pero no se confirma. A mí no me ha acabado de convencer Deaka en este lado bueno, recordamos que este lado es bueno, porque hay una estrategia que es un jugador slayando el respawn continuamente, lo ideal es conseguir un full team o 3 bajas y pushar todo el equipo, un jugador del equipo se va a slayar el respawn y el resto de tu equipo empieza a meter bola. No lo ha hecho el equipo de Deaka y digamos que los 5 puntos que ha metido han sido puntos prácticamente improvisados, así que bueno, a ver cómo lo hace el equipo de W System, tienen el lado bueno ahora, aunque ya vimos en los Conchamps por ejemplo, y lo hemos visto también aquí en Cod Primera, que hay equipos a los que se les da bien, muy bien el lado malo también, así que nunca podemos adelantar acontecimientos, bueno, adelantar acontecimientos, se la lleva ahora el equipo de Deaka, se la está llevando Iván, muy solo por cierto, la va a resetear, buena decisión porque no había nadie de su equipo cerca, triple de más para el equipo de W System, Iván, que sigue aguantando en este lado izquierdo del mapa, se la está llevando Supraz, y todo el equipo por el lado derecho, de momento doble, una para Psicotic y una para Miquel, Supraz que se la está llevando, hay un jugador defendiendo, es Palelo, se lo va a cargar, doble para el equipo de Deaka, Iván que se la lleva por el lado derecho, no pueden pillarle por detrás, se la pasa a su compañero, triple para Palelo, también en defensa, Viper acaba con Iván, se la está llevando ahora mismo Maker, Maker que la puede lanzar de uno, no va a meterla, pero va a venir su compañero para meterla de dos, buen teamwork ahí del equipo de Deaka, ha sido Gleick, 7 a 3, se pone más por delante todavía el equipo de Deaka. Sí, ahora mismo con una ventaja importante, de 4 puntos, esos son dos mates al menos, en la circunstancia más favorable, Supraz intentando moverse, ha recibido muchos disparos, va a tener que esperar dentro del reactor, recuperar un poquito la vida, pero vuelve a salir bastante valiente, se lo acaban llevando por delante, la bola que se ha caído ahí, tirada en la parte derecha, donde sí puede aparecer el equipo de W System, y retomarla, parece que no van a tener esa ocasión, ahí se ha acercado a Viper, pero no puedes cruzar por ahí, evidentemente, porque siempre hay gente, siempre hay gente, ahí está Supra moviéndose por detrás, va a intentar lanzarla desde lejos, Iván, no ha conseguido el movimiento oportuno esta vez, para soltar la bola a tiempo, Maker desde abajo, intentando cubrir lo mejor que pueda, va a conseguir esa baja, es una doble para él, al final se lo acaba llevando Miquel, es Viper ahora, el que se sube encima de la rueda, lanzamiento de Miquel, y para adentro, 7 a 4, a 3 puntos, tan solo el equipo de W System, todavía se puede remontar, 3 minutos, es un punto por minuto, eso es muy factible. Perdón Ángel, yo creo que el equipo de W System, yendo por detrás en el marcador, y viendo que no está acabando de controlar el mapa muy bien, lo que tiene que hacer es, lanzar de uno hasta que quede poco tiempo, intentar ganar el mapa en el último ataque. Ojo, ojo con esa bola, que se ha quedado en un sitio muy peligroso, vamos a ver si la puede retomar, no, que ha pasado, la bola se queda por ahí, al final la va a sacar el equipo de W System, pero aparece aquí Maker, oh, Maker no ha podido evitar que la bola se moviese, finalmente saliendo de la mano de ese jugador, se lo cargan al final a Maker, no ha podido hacer nada, es Iván ahora el que aparece también con el relevo, está desaparecido W System en estos últimos minutos, están un poquito rotos, tenías que haberla tirado mucho antes, Iván muchacho, aunque había un jugador ahí en posición para interceptarla, quizá lo hubiese conseguido, Miquel saliendo por la izquierda, cubriéndose con el murito verde, esperando a que abran sus compañeros, que se lleven esas primeras bajas, Miquel dice, me espero, doble de Palelo, en defensa es importantísima, es una triple, es un full team para Palelo, cuatro tipos para abajo, impresionante Palelo el partido que está haciendo, al final le mata Supra desde arriba con el Head Glitch, cubriéndose perfectamente con el edificio, Glikes falla aquí, la melee se lo llevan por delante, es un intercambio de bajas, la bola se queda tirada en un sitio peligroso, pero se la lleva Maker, otra vez no tirando, aquí el equipo de Dak, parece que no les gusta mucho tirar aquí, a los equipos, pero podríamos haber llegado, prácticamente a los 10 puntos ya, vamos a ver, porque el equipo de W System ya no tiene 3 minutos, ahora tiene 1.38 para meter esos 3 puntitos que le quedaban, lanza la bola muy random, se va a quedar ahí tirada al lado de las ruedas, y en un sitio bastante chungo, además al final la recoge Maker, moviéndola ya por la derecha, perdiendo aquí tiempo el equipo de Dak, a todo lo que puedan, subiéndose al negro, vamos a ver si puede lanzar desde ahí, la lanza, no la mete, pero se ha quedado ahí metida, la ha metido, la ha metido, la ha metido, sigue, la ha metido con el rebote, al final 8 a 4, ese típico rebote, la bola que parece que está hecha de metal, pero desde luego no se comporta como tal, porque como rebota amigos, sobre todo sobre la nieve, siempre me sorprende en el mapa de Biolab, que rebota sobre la nieve de una forma increíble, ahora podría haber marcado el equipo de W System, está la pelota por ahí, bastante peligrosa, pero la vuelve a sacar el equipo de Dak, no hay manera, W System, que se le acaban completamente las ideas, yo creo, pues hay 51, 50 segundos, no la resetea Iván, si puntúa el equipo de Dak se acabó, Iván que la lanza de uno, cuidado que puede entrar, eso no ha entrado, ha caído la pelota muy cerquita, la puede pillar Iván, pero no es triple para el equipo de W System, pero viene Glyx con la doble, Glyx que la pilla, la mete, y es mapa para el equipo de Dak, sentencia al partido, madre mía como está Palelo en defensa, como está también Glyx, como ha estado durante todo el partido básicamente, porque yo creo que ha quedado primero en todos los mapas, volverá a quedar primero seguramente también en este uplink, y Palelo, para mí, el mejor jugador de su equipo en este uplink, en defensa, ha estado impecable, y bueno W System que tampoco ha hecho un buen ataque aquí, la verdad es que Dak ha estado muy bien en defensa, consiguiendo muchísimas bajas, y en uplink tienes que matar, o sea, una de las claves más, o sea, una de las cosas más importantes en uplink que es matar, porque si no, no puedes, no puedes avanzar posiciones, y si no avanzas posiciones, evidentemente no puntuas, W System que tan solo ha puntuado una vez, me parece, una vez, desde el lado bueno, y Dak ha puntuado, pues, dos o tres veces, me parece, en el lado, en los dos lados, en los dos lados, han tenido oportunidades además, pero es esa última baja, la que te permite recoger la bola y meterla para adentro, pero es de esos partidos en los que el equipo W System tampoco, en este caso, que es el equipo que ha perdido, no te deja malas sensaciones, o sea, yo creo que, simplemente Dak ha estado, ha estado muy, muy, muy bien en buscar y destruir sobre todo, aunque, de hecho ha sido el mapa más ajustado de todos, el buscar y destruir, y para mí ha sido el mapa, en el que, en el que han jugado mejor, el equipo, el equipo de AK, y bueno, el hardpoint yo creo que lo han ganado merecido, la diferencia ha sido muy grande, prácticamente todo el rato, y en el uplink, yo creo que, por, yo creo que la clave ha sido, todas las bajas que ha conseguido, el equipo de AK, o sea, sin ir más lejos, Glyx y Pallelo, 34 bajas cada, cada uno, y, a duras penas, solo hay un jugador del equipo W System que llega a las 30, y son 30, clavadas, y en este mapa, sí que importan las bajas, mucho Ángel, aunque la gente diga, no, las bajas en uplink, tu equipo tiene que matar, porque si no, no adelantas posiciones, ni de coña, evidentemente es importante también jugar en equipo, pero para mí, como ninguno de los dos equipos lo ha hecho, prácticamente, las bajas han sido muy importantes, y en este caso ha sido el equipo de de AK, el equipo que ha conseguido más. Pues sí, efectivamente, victoria para el equipo de de AK, y estaba yo pensando, cómo está la clasificación general, porque a de AK le está yendo de momento, bastante bien la cosa, se quedan como líderes, y ahora mismo de AK es el único equipo que le está siguiendo el ritmo a Gamers 2 y a Spirit Gaming, y no solo les está siguiendo el ritmo, sino que les pone la meta de ganar también en esta jornada, si quieren mantenerse empatados con el líder, así que de momento de AK, que con este arranque de temporada, arranque de sprint, perdón, arranque del segundo sprint, tres partidos, tres victorias, tienen magia en este club para elegir a los jugadores, realmente. No sencillos, o sea, no de los más sencillos, no de los más difíciles tampoco, todavía no han jugado ni contra Spirit, ni contra G2, evidentemente. Contra Cerberus tampoco, por ejemplo, pero tampoco han tenido, no contra Over tampoco, pero tampoco han tenido de los partidos más difíciles, es decir, ganaron por 3 a 2, me parece, a Evident Victory, que es un equipo bueno, ganaron a Keef también, que no está nada mal, han ganado ahora el equipo W System, que también es uno de los equipos que, bueno, que en el sprint anterior lo hicieron muy bien, y les han ganado 3 a 0, o sea, que ganar 3 a 0... No es fácil. Evidentemente, yo creo que el equipo de AK ahora mismo está siendo el equipo revelación, de este segundo sprint, evidentemente queda mucho. Va a haber que hablar, te lo digo en serio, va a haber que hablar con la gente, del club de AK, porque cada sprint se está presentando con un equipo diferente, y es que siguen ganando, siguen teniendo siempre buenos resultados, así que habrá que preguntarles, llamarles por teléfono y decirles, chicos, ¿qué hacéis para fichar jugadores? Porque os sale bien todas las veces. De momento, de AK se va a quedar líder en solitario, hasta que conozcamos el resultado de los partidos de Gamers 2 y de Spirit, que os voy a decir cuáles son, por si os corroe la curiosidad, Gamers 2 juega contra Evident Victory, no es un partido fácil, y más cuando Gamers 2 está de vuelta de un viaje largo, y eso quieras que no puede afectar, a ver cuando lo juegan, eso sí, y Spirit contra Pain Gaming, ese es otro partidazo también, que no vamos a ver, pero que también puede ser bastante interesante. Pain Gaming que está perdiendo partidos, me parece, ¿cómo gana la clasificación? Pain Gaming perdió uno, o los dos, los dos me parece. Perdió uno, perdió uno, perdió uno solamente, bueno, pues, bueno, están ahí, están ahí, están ahí. Después de llevarse el primer sprint, recordémoslo, que el equipo de Pain fichó, uy, perdón, el equipo de Pain fichó a los ganadores de ese primer sprint. Bueno, chicos, pues a continuación, esto no, estos son los tuits, gracias, podéis seguir enviándonos vuestros tuits a AlmohadillaCodPrimera3, de hecho ya por aquí la gente, iba a poner yo el partido que viene después, pero la gente lo sabe de sobra, Prito, no hace falta decirles nada, porque lo tienen, lo tienen claro y cristalino, venga, vamos ahora, Serious Gaming contra Over, vamos Torete, jeje, así que los fans de Torete que ya están ahí preparados, la verdad es que Torete está haciendo, yo siempre lo he dicho, yo creo que está haciendo un buen trabajo, con la comunidad y mejorando en su juego, así que evidentemente todavía le falta un poquillo, no para estar entre los dioses del code español, pero jugando muy bien. Partidazo Ángel, porque Serious Gaming presentan un equipo nuevo, y eso siempre es interesante, o sea, primer punto, no jugaron mal contra el equipo de G2, perdieron el partido, pero no jugaron nada mal, 3-1, o sea, me sorprendieron, sí, 3-1, ganaron el BID solo, y Overgaming que no ha ganado ningún partido, o sea, de momento, es Overgaming que fue uno de los favoritos, en el primer sprint, y creo que sobre el papel, también debería ser uno de los favoritos, para el segundo, aunque están ahora un poquito más flojitos, no ha ganado ningún partido todavía, o sea, en esta tercera jornada, Overgaming tiene que buscar su primera victoria, y juegan contra Serious Gaming, que presentan equipo, están mejorando, cada vez son mejores, y yo creo que el nivel de los dos equipos, también es bastante similar, o sea, que el partido que viene, cuidado, que puede ser muy interesante, porque ya estamos en la jornada 3, y la jornada, y mañana ya estaremos prácticamente, en el Ecuador, de este segundo sprint, la cosa va muy rápido, muy rápida, con este nuevo formato, y mola, mola bastante. Nos gusta, nos gusta mucho el ritmito, que tiene esta temporada 8, así que lo dicho chicos, hacemos una pausita, de 5 minutos, y volvemos enseguida, con este Overgaming, contra Serious Gaming, hasta ahora.